¿Evolución o quedarnos en donde estamos? A mí me han hecho la campaña los jóvenes que han encendido la esperanza de México. Aunque las niñas y los niños no voten, van a ser la prioridad el próximo sexenio. Y estamos remontando el marcador, la elección ya se va definiendo. El cambio lo vamos a hacer todas, todos, porque vamos a llevar a la gente al poder.